Y bueno, decíamos que se reanudó la actividad en tribunales, la actividad normal después de la Feria Judicial de Verano y se reanudaron las tantas miles de causas que se tramitan en el Fuero Federal y una de ellas tiene que ver con la causa Vialidad. Una causa Vialidad que estaba, están en una etapa de investigación, de apelaciones y recordemos que el Tribunal Oral Federal número 2 condenó a la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández por irregularidades en la obra pública y bueno, ahora la Cámara de Casación definió las audiencias para revisar esta condena que aplicó a varios de los imputados, algunos fueron absueltos y bueno, acá la realidad es que en dos semanas, en febrero, en marzo y en abril, las partes, es decir, las defensas, una querella que queda y la fiscalía tendrán la posibilidad de argumentar del porqué, o se tiene que absolver a los imputados o se tiene que confirmar o agravar las condenas que impuso en su momento el Tribunal Oral Federal número 2. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores que además fue uno de los abogados que logró la absolución de su defendido y es el doctor Mariano Fragueiro Frías que gentilmente cada vez que lo dejamos descansar en la feria, pero inmediatamente que se reanuda la actividad judicial lo volvemos a molestar. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Antes que nada, algo que acaba de señalar usted, que creo que es digno de mención y de orgullo, es la designación del doctor Casal. Eduardo Casal es un funcionario hace muchos años de carrera del Poder Judicial. Creo que ha ejercido la procuración de una manera muy prudente y la verdad que, a ver, como parte de la Administración de Justicia, en mi caso en este momento del otro lado del mostrador, como suele decirse, pero que el doctor Casal y de alguna manera la Procuración de la Argentina haya sido reconocida de esa manera, creo que no es un tema menor. Creo que además dice algo, ¿no? Yo no creo en los que creen que todo está mal en la justicia, todo lo contrario. Hay mucha gente que trabaja, obviamente que a veces está sobredimensionado en la cantidad de cuestiones que hay que resolver, pero creo que es una señal, ¿no? Sin ninguna duda. Yo lo conozco, quiero decir, de la época que estaba con la doctora Aljivay, Carmen Aljivay. A ver, no fue un tema menor, tuvo una maestra excepcional, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Una maestra con todas las letras, la doctora Aljivay, que además es que fue querida en todos los ámbitos. Yo recuerdo nunca jamás que la he llamado o que la he ido a ver a su despacho, nunca jamás nos cerró la puerta. Siempre nos atendió gentilmente, nos instruía, nos decía, no, ustedes tienen que ver que esta causa fue así por esto y tal. Y siempre nos dijo, no saben lo que nos cuesta a nosotros ir rearmando la tan mala imagen que tienen los argentinos de la justicia de nuestro país. Y después vienen algunos que nos destruyen nuestro castillo de Naipen, decía, ¿no? En esa época el tema Uyarbide o tantos otros magistrados, ¿no? En lo personal creo que es muy injusto el ataque así a la fuerza judicial, muy injusto también a la Procuración, que es un órgano independiente a partir de la reforma constitucional de 1994. Pero insisto, estamos, lamento que sigan pensando en otro procurador. Y eso lo dio como abogado. Absolutamente. Tenemos un procurador de lujo. Absolutamente. Pero bueno, es una opinión. Absolutamente. Como abogado, más allá que de vez en cuando me falla, o mejor, que son las reglas del juego, siento por el doctor Casal un enorme respeto. Y por muchos de sus colaboradores, como Juan Manuel Olima, tienen un equipo importante. Sí, sí, sí. Los jueces, aljunto muy importante. Creo que eso habla bien, ¿no? Insisto, el Poder Judicial lo integra en jueces dignos y probos. Lamentablemente, muchas veces sectores se encargan de tratar de destrozar esto. Destrozar, digamos, la imagen del Poder Judicial. Absolutamente. Obviamente, son los tiempos de la justicia. Y ojo, el doctor Casal fue víctima también de embates judiciales injustos, muy injustos. Y bueno, por eso no lograron ni hacerlo tambalear, porque realmente no le encontraron franco débil, digamos. Así es. Bueno, sí, se realizó todo. Como usted dijo, lo comparó con el fútbol. Es un poco más delicado lo nuestro. Absolutamente. Pero bueno, yo, en el caso de Vialidad, yo culminé mi actuación de ahí. Yo había sido condotado por el juicio oral. En esta etapa ya no intervengo. Estoy en otros juicios orales, también trascendentes y de muchísimo trabajo. Pero bueno, efectivamente, está en la vía recursiva, está en la casación. En la casación, aquellos que fueron condenados presentaron recursos de casación y la fiscalía en contra de aquellos que fueron absueltos. La casación va a intervenir, puede confirmar todo, puede modificar, puede reenviar si considera que tiene que hacer otro juicio. En ese caso yo tengo una particular visión, ¿no? Que el Estado tiene una sola oportunidad para juzgar a... No, si no, eso es interminable, ¿no? Todo esto nunca acaba, es un Estado civil, ¿no? El del juicio penal. Pero sí, está justamente en proceso. Hubo sobre fin de año una audiencia para organizar, porque imagínense que hay un montón de partes. Y bueno, ahora vienen las distintas intervenciones orales, tanto del Ministerio Público, como de las partes en donde cada uno va a defender o lo que obtuvo o aquello que pretende, ¿no es cierto? Bueno, yo... Esto también, Marcelo, que usted lo conoce, pero su audiencia es una audiencia calificada, ¿no? Y entiende lo que estamos hablando, capaz que es sobreabundante decirlo, pero esto es institucionalmente lo que corresponde. El Poder Judicial está organizado de una forma piramidal y hay que, y como abogado siempre digo lo mismo, siempre es revancha, ¿eh? Siempre es revancha, tiene distancia, segunda instancia, la casación, la corte, y bueno, estamos en eso. Entiendo la ansiedad de muchos, y lo comparto, pero así se administra la justicia. Tal cual, tal cual. Ahora, doctor, usted ya se ha desvinculado de esta investigación, pero se lo pregunto al jurista y al que conoció de adentro toda esta investigación. En su momento, el fiscal, el Diego Luciani, pidió, por ejemplo, que sean investigados penalmente Máximo Kirchner, los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa, el Corcho Rodríguez, presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, todo surgió, se acuerda, por el tema de los chats que aparecieron, de José López, que hablaban y los involucraban al propio Máximo Kirchner. Digo, ¿todo esto se seguirá investigando? ¿Se irá a fondo? ¿Quedará en la nada? Mire, yo le doy un pantallazo. Yo estuve en ese juicio en donde aparecieron esos chats. Y había un muy buen tribunal que evaluó esos temas y no los consideró que fuesen motivo para ningún tipo de investigación, es decir, que constituyeran a priori algún delito. Un tribunal que dijo, si bien lo condenó a López, condenó a empresarios y condenó inclusive a familiares de López, que tuvo a la vista esos chats y no se pronunció. Un muy buen tribunal. Este tribunal que condenó, inclusive absolvió, el de Júlio Uruguazo y el doctor Gorini, también los tuvo y los vio y no consiguió que fuera motivo de ningún delito. A ver, esto es una visión particular del doctor Luciani, considera que merece ser investigado. En lo personal creo que no hay nada que materia a la investigación, pero se instaló en la opinión pública como que hay algo pendiente. En Argentina tenemos esa costumbre de que nada concluye, todo continúa, ¿no? Y esta es una forma de continuar con la causa de la realidad. En lo personal creo que después que lo vieron tantos jueces, inclusive jueces de casación, vieron esos chats y que no creyeron que no había nada, o consideraron que no había nada, me parece que está en el vaticinio de esa investigación del distinguido doctor Luciani está encaminada al fracaso, pero bueno, él considera como representante de la sociedad, del Ministerio Público, que tiene que impulsarla. A ver, no está mal que se investiguen las cosas en donde se puede instalar en la sociedad un espectro de dudas, pero bueno, obviamente que para que esto sea jurídicamente o penalmente relevante, tiene que constituir delito. Esto, lo que Luciani cree que es delito, yo estoy del otro lado, ¿no? Que considero que no es delito. No es delito y es perder el tiempo, y hacerlo perder el tiempo a los magistrados y a la fiscalía. La causa de la realidad se tiene que decir en donde está. Es cierto, insisto, estos chats fueron vistos, no puedo equivocarme, por 12 magistrados que no le dieron relevancia. El otro tema que quería charlar con usted es que, a ver, Cristina Elizabeth Fernández, a través de sus abogados, presentó una serie de recursos justamente para apartar a determinados magistrados que decía que eran parciales, que no eran imparciales como corresponde para un magistrado de la Nación. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algún momento dijo, basta de chicanas, basta de medidas dilatorias, acá tal juez tiene que intervenir, tal juez tiene que investigar, y qué sé yo. Y a partir de ahí se reabrió también la causa del memorándum de entendimiento con Irán. La pregunta, y ahí usted también participa, doctor, y le digo, ¿cómo avanza esta causa a partir de ahora, en este 2024? A ver, hay planteos en cuanto a la constitución del tribunal, eso es así. La causa, por una decisión de casación, tuvo algunos condimentos vinculados a la intervención de la doctora Figueroa, no intervención, se revocó el sobreseguimiento que había dictado del tribunal oral, por ese andar y ver, esto va a juicio oral, hay que prepararse para un juicio oral. Yo me voy a preparar y me estoy preparando, para un poco asumir que tengo también que estar en ese juicio. Usted vive entrenado, doctor, no necesita preparar. Pero estamos más grandes, un poco más grandes ya, hasta nos hemos quedado sin mania. Por otro lado, han recusado, en lo personal no discuto que el instituto de la recusación es un elemento. Para mí no existe ese capítulo, no existe porque no, cuando las cosas a mí no me gustan o no me gusta lo que se me propone directamente en lo personal, no es algo que me agrade recusar a nadie, pero creo que no está mal que lo haga quien considere que lo tiene que hacer. Ahora, eso tiene que ser resuelto, veremos que finalmente qué es lo que resuelve, lo que decide la Corte. Insisto, están en todo su derecho a haberlo hecho por las razones que consideraron que generaban un temor de parcialidad en el caso de Basso, creo que era porque ya lo había condenado a algunos que también estaban en esta causa, en que sigue a la ex presidenta. Pero bueno, todo se encamina a que el juicio, como están las cosas, el juicio del memorándum se va a hacer el juicio oral. Hay que ponerle punto final también, ¿no? Claro. Esto que esté abierto y que nunca cierre, me parece que no está bueno. Sí, creo que hubo un montón de irregularidades en cuanto a las decisiones que mantienen abiertas a una causa que no debería estar abierta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos que cambiar la Constitución, siempre ocurre a lo mismo, o aceptamos las reglas del juego o vamos a cambiar la Constitución y directamente eliminar una parte de la distracción de justicia, ¿no es cierto? Está claro. Y su experiencia, ¿qué le dice? ¿Este año habrá juicio oral en el pacto? ¿De entendimiento con Irán? Sí, a ver, está ofrecida hasta la prueba. Así que la ofrecieron después de la prueba, lo hacen. Si no hay algo que bloquee la intervención del Tribunal de Sindago, estamos en jurado. Ahora, siendo realistas, ¿no? Lo que no quiere decir que haga un juicio oral, si está bien o está mal. Tal cual. Es lo que va a pasar. Lo exprimo y la última, le prometo, doctor. Hubo... Yo recuerdo que antes de la feria judicial participé de un jurídico de enjuiciamiento en donde se destituyó al doctor Walter Bento, era el juez federal de Mendoza, estaba acusado de irregularidades, de cobrar a detenidos en su propio juzgado para mejorar su situación procesal. Y hicieron una presentación para que no recuperase su libertad, pero porque inmediatamente fue detenido cuando fue destituido, y pidieron que sea beneficiado con el arresto domiciliario, si mal no recuerdo. Se lo negaron. ¿Sigue el doctor Walter Bento detenido en una cárcel común? Sí, sí, ahí hay un trato de resumir. Ahí hubo, bueno, un jury que por mayoría se lo destituyó, el voto de la mayoría, si es el doctor de la fuente, es un voto extraordinario, pues no porque lo vea yo. Tiene que ver para la secuencia de la cárcel. Tiene que ver una persona de un nivel doctrinario superior a cualquiera de los otros que estaban ahí y que votaron por lo contrario. Efectivamente, nosotros ahí nos agraviamos en cuanto a que sin perjuicio que la Constitución dice que es irrecurrible, las garantías no pueden de ningún modo ser negada la religión. Ahí se involucraron. Se plantearon que hubo violación a garantías constitucionales, eso está en la Corte. Y en el paralelo, y esto lo digo, les pido disculpas al doctor Bento de la familia, tiene un chico con capacidad diferente, de 29 años, y a partir de la lejanía con el padre, y esto no es que es una técnica de fiscita mía, sino que está constatado por informes policiales, médicos y demás. Tuvo un terrible retroceso. Yo recuerdo que ahí se hizo una excepción, a ver, corríjame, pero creo que se hizo una excepción, incluso le dejaron que siguiera siendo tratado por la obra social del Poder Judicial, al chiquito, o sea, bueno, al jovencito, o sea que no es que el doctor Bento perdió toda la obra social y todas las garantías por ser... Todo. Perdió todo. Perdió todo, menos eso. Le voy a explicar, él cuando le suspenden el sueldo, él tenía dos hijos también que trabajaban en tribunales, y la mujer también, todos fueron sesanteados, se quedaron sin ingresos, el doctor Bento también se quedó sin sueldo, con lo cual lo que es una falacia, lo que lo hizo, digamos, políticamente para quedar bien con lo que estaba pasando. La obra social, en la medida que pague, todo lo que no pagó y que siga pagando la obra social, volverían a dar solamente a él el tratamiento. Pero eso, primero, desde que se sustanció el juicio, mejor dicho, el jury de enjuiciamiento, ya no lo dejaban pagar la obra social. Con lo cual, usted no sabe la deuda que tiene. Mejor dicho, si quiere volver a tener los servicios, tiene la deuda que solamente se justifica, tener un pensamiento parcial de que como fue deshonesto y tiene plata producto de la corrupción, que se la pague con esa plata, porque si no, no tiene ingresos. Está preso, no tiene ingresos, los hijos tampoco, la mujer tampoco, con lo cual es ilusorio esto de que le permitieron que continúe con la obra social del Poder Judicial. Eso no es así. Pero bueno, son temas muy de detalle, no tiene cobertura y no la va a tener, porque a los hijos no los contratan el juicio, la mujer tiene que cuidar al incapaz, no está preso. No tiene un familiar que pueda mantener esta situación. Pero ese es el objetivo, insisto. Obviamente habla un abogado, a veces se tiene alguna duda, en cuanto a lo que pueda decir. Sí, porque tranquilamente se puede decir, para que los oyentes sepan, a ver, la señora del evento y dos de los hijos de evento trabajaban en el Poder Judicial y también fueron juzgados por corruptos, digamos. Sí, pero tráigame la sentencia, mi amigo Marcelo, todavía no hay ninguna sentencia. Bueno, bueno, está bien. Juzgado por corruptos, vamos a decir, vuelvo a decir, o creemos en la justicia, y esperamos a las condenas y que queden firmes, o si no, directamente, si usted considera, o cualquier otro, y usted produjo el cariño y la estima que le tengo, cualquier otro dice, este corrupto, directamente, hasta podemos andar a con su funcionamiento, fucinamos. No, no, está bien. Pero, a ver, esta es una discusión que algún día me gustaría tenerla y con usted acá en el piso para que nos enseñe. Pero, a ver, yo, en el año 92, a mí me acuerdo que el entonces ministro de Justicia, el doctor Carlos León Arrañán, nos mandaba a los periodistas a juicios orales del interior del país justamente cuando se iba a implementar la oralidad. y cuando empezaron los juicios orales aquí en Capital Federal, la realidad es que terminaba un juicio oral y los magistrados decían, señor policía, detenga al condenado, y le ponían las esposas en el propio tribunal y el tipo que era condenado salía preso del tribunal. y yo después, y después... No lo dudo, pero en el 94 cambió todo. Claro. En el último acto de la Constitución que incorporó los tratados internacionales con un rango constitucional, esto es lo que usted dice que hacía el doctor Arrañán porque lo podía hacer el distinguido doctor Arrañán. Ya no se podía hacer, Marcelo. Entonces, o aceptamos las reglas de juego que han cambiado, pero que tiene determinada manera o se le pasa la pelota, pero tiene el distinto que contiene en el 74. ¿Entiendes? En el bar también tiene un tema diferente a lo que antes era omnipotente. Bueno, acá también pasó lo mismo. Hubo cambios. Entonces, no se lo puede ver con el prisma del 92. Ahora hay que verlo con el prisma del 94 y con la evolución doctrinal y jurídica que es muy buena también. Yo, insisto, yo soy medio pro Poder Judicial, ¿no? Me ponen y le llevo todo al Poder Judicial. Con lo cual, yo, pero a veces es difícil explicárselo a la opinión pública y se decepcionan. Fíjese usted, y está muy bien el recuerdo, pero se ha modificado todo. Sí. Pero hay que esperar sentencias firmas para tratar. Por ejemplo, ya se... Y hay veces que nos quejamos porque hay un motochorro que tendría que haber estado detenido porque había robado en otros lados y decimos, ¿y por qué estaba libre? Y está libre porque todavía no está condenado. Y así hemos tenido corruptos que se han robado de medio país y ¿por qué está libre? Y porque todavía la sentencia no está firme. Y así estamos y por eso tenemos el país que tenemos. Bueno, a ver, si uno quiere renegar contra, digamos, con lo que es instituto, uno si quiere parecer mucho a Estados Unidos o a Francia, ahora, con el criterio suyo no tenemos el parecer a Venezuela. Lamentablemente, o modificar las leyes, se puede modificar, ahora las quieren modificar. Es la gran oportunidad, quieren modificar las leyes, modifiquenlas. y las reglas a las que nos tenemos que atender son las nuevas. Esto es, no hay manida. Doctor Mariano Fragueiro Fría, siempre es un gusto charlar con usted, siempre nos desaznamos con usted. Le mando un abrazo grande, gracias por atendernos como siempre y obviamente lo vamos a seguir jorobando como siempre. Ya le estima a usted y creo que hace tan bien el programa que hace usted y otros colegas suyos que la verdad que es importante porque en gran parte lo nuestro se visibiliza gracias a ustedes. Le mando un abrazo grande, buen domingo y hasta la próxima. Hasta la próxima.